Madres se quejan de diferentes centros educativos en el sector Café de Herrera por la falta de cupo. La escuela se está cayendo, nosotros tenemos a nuestro niño ahí, nosotros no queremos que la escuela se calla con los niños adentro. O sea, el plantel es demasiado pequeño, haré un plantel por allá abajo que lo están vendiendo para ver si nos pueden ayudar a conseguirlo porque hay demasiado niño y no hay donde tenerlo. Mira, desde las 4 de la mañana yo estoy aquí y a punto casi me encuentro de no encontrar nada porque ya cuando quise venir había más de los 20 cupos que habían. O sea que conmigo y la otra persona que había, aparte de los 20, habíamos como 40 más. Soy madre de tres niños, la cual estoy pagando colegio y no es fácil pagar 1.500 pesos por cada niño de colegio. Yo no trabajo, primeramente. Tengo que pagar casa, tengo que mandarle la merienda. No es fácil tener tres niños en un colegio. Mire, yo llegué aquí a las 4 y 30 de la mañana, soy la número 15 y todavía no tengo la certeza de que voy a inscribir uno de ellos. ¿Por qué? Porque no hay cupo. Yo tengo cinco niños, no tengo la posibilidad para pagar un colegio. Entonces, en la escuela nada más son 20 cupos. ¿Cómo entonces nuestros hijos van a estudiar? Si no hay la posibilidad para nosotros pagar el colegio. Entonces, queremos una ayuda del gobierno, que por favor, que venga a ayudarnos. ¿Qué es una escuela de auxilio? Que de verdad, de verdad es lamentable los niños que prácticamente se van a quedar fuera este año por falta de un nuevo centro para yo estudiar, porque lamentablemente ahí no hay cupo. Entonces, mire a su alrededor todas las madres que están buscando un cupo para sus hijos y no tienen. Entonces, yo no entiendo cómo es que dicen que el país de República Dominicana es uno de los que está en la delincuencia. Pero, ¿cómo no va a estar en la delincuencia si no han limitado a que los niños no estudien? Los niños no están estudiando por falta de aula, que vengan en nuestro auxilio. Que, por favor, vengan a hacer una escuela nueva aquí en el Café de Herrera, que de verdad, de verdad hace falta. Le hacemos un llamado al Ministerio de Educación, por favor, que tenga auxilio hacia nosotros, porque en la escuela actual nada más hay cupo para 20 estudiantes. Por favor, necesitamos un plantel más grande para el Café de Herrera. El sector de Café de Herrera está presentando una problemática en diferentes centros educativos debido a que aproximadamente 2.000 estudiantes se van a quedar fuera por falta de cupo. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares informó.